Ciudad de México Esta cantidad alcanzaría para producir dos películas originales catalogadas como de bajo presupuesto según la clasificación que les da el Instituto Mexicano de Cinematografía, INCINE-GUION. Fueron dos millones de pesos más que lo gastado el año pasado para el quinto informe, y casi el cuádruple que en 2016 para el cuarto. El lunes 3 de septiembre de 2018, dos días después de que la nueva legislatura se inaugurara con una mayoría de Morena criticando a la administración saliente, Enrique Peña Nieto tuvo un acto en Palacio Nacional para enumerar los avances de su gobierno en un mensaje que duró poco más de hora y media. Cuando llevaba un cuarto de hora hablando, hizo una pausa y en dos pantallas gigantes apareció un video que duró nueve minutos sobre el primer eje del informe, México en Paz, con imágenes de gente sonriendo, del Pacto por México firmado al inicio del sexenio, del Congreso, policías y soldados, y otras. Todas imágenes de archivo La interrupción del discurso para mostrar estas cápsulas en video se repitió otras cuatro veces con el resto de temas, México incluyente, con educación de calidad, México próspero, y actor con responsabilidad global, por lo que al final, el presidente habló solo durante una hora, y los videos ocuparon en total 40 minutos. Animal Político hizo una solicitud de información para saber el costo de esos videos, a lo que la Dirección General Adjunta de Adquisiciones, Almacenes e Inventario de la Secretaría de Gobernación, CGOV, respondió presentando una factura por servicio de producción de la campaña denominada, apóstrofe 6. Esto informe de gobierno, la factura incluye como concepto 7 gráficos y 4 cápsulas de informe de gobierno, además de spot informe de gobierno, video evento informe, video evento informe digital. El precio por todo esto, englobado como un solo servicio, fue de 13.614,508 pesos, que más IVA, da un total de 15.792,830 pesos, pagados a la Paraestatal Estudios Churubusco Azteca S.A. La factura indica que la adjudicación directa se hizo el 24 de agosto, y el servicio se realizó entre el 25 de agosto, y hasta el 6 de septiembre de 2018, es decir, 13 días en los que se pagó un promedio de un millón de pesos sin IVA diarios. La producción de esta campaña entra en un convenio de colaboración que la Oficina de Presidencia firma con Estudios Churubusco cada año, para prestar servicios de producción y postproducción de campañas de difusión para radio, televisión, cápsulas con formato de video digital o de cine. El contrato válido durante 2018 señala que es un convenio abierto, por un monto mínimo es de 20 millones de pesos con IVA, y máximo de 31.67 millones de pesos. El precio de producción de los spots, y videos para promover los informes de gobierno ha variado, y no hay un reporte establecido al respecto, por lo que solo se puede conocer este dato a través de solicitudes de información. En 2017, de acuerdo con un documento hecho público en la Plataforma Nacional de Transparencia, el gasto de producción audiovisual fue de 13.8 millones, en 2016, de 4.1, mientras que antes de eso solo hay otro. Documento de 2013 sobre el primer informe, para el cual Presidencia comprometió 11.3 millones de pesos, Animal Político Evento en septiembre para el acto del pasado 3 de septiembre, Enrique Peña Nieto usó cuatro spots. Discurso El evento duró poco más de hora y media, Peña Nieto mostró los cuatro spots, los cuales ocuparon 40 minutos del discurso. Temas los videos eran México en paz, México incluyente, con educación de calidad, México próspero, y actor con responsabilidad global. ¡Suscríbete al canal!